Año 2023, deuda cero. Este es el objetivo del equipo de gobierno. Solo en este año 2020 se abonarán 26 millones de euros para dejar la deuda heredada a finales del ejercicio en torno a los 90 millones. Durante este año se seguirán abonando los pagos comprometidos con la Tesorería de la Seguridad Social, a la que se debían 60 millones en 2011, que se quedarán en 33 a finales de 2020. También se continuará con el Plan de Pago a Proveedores suscrito en 2012 por importe de 66 millones, de los que ya se han pagado más de la mitad. La deuda total se situará a finales de 2021 en 60 millones, quedándose en 30 cuando acabe 2022 y en 2023 se conseguirá el objetivo de dejar a cero la deuda de 300 millones que dejaron los anteriores responsables municipales. Alcanzada esta meta, el Ayuntamiento piensa reducir el recibo del IBI en un 50% para la totalidad de los contribuyentes, lo que significará la mayor bajada de impuestos en la historia del municipio. Además, disponer de la totalidad de los recursos económicos sin tener que destinarlos a pagar deudas heredadas permitirá continuar las inversiones y mejorar los equipamientos e infraestructuras públicas.